Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, aquí estamos en un nuevo vídeo, y es que desde el Twitter español de League of Legends han publicado un vídeo sobre lo que parece ser el nuevo campeón. Antes de hablar de ello, mejor será que lo veamos. En primer lugar, me ha gustado mucho el estilo del vídeo, tanto la música como las voces y el diseño. Sobre la historia que cuentan, creo que confirma claramente la dualidad del campeón. Quizás se trate de un campeón que tenga dos estados o dos formas, una podría ser el cordero y otra el lobo. De todas formas, con este vídeo tan solo podemos sacar suposiciones, aunque todo va tomando forma. Una de mis teorías, y puede que ni siquiera se acerque a la realidad, es que la voz del hombre sea el lobo y la voz de la chica el cordero, puesto que al principio del vídeo el hombre dice Cuéntame un cuento, corderita. En la parte final aparecen los símbolos del lobo y el cordero como si fuesen máscaras. Esto también me hace pensar que el campeón puede cambiar entre una máscara y otra, recibiendo nuevas habilidades o propiedades. La verdad es que no lo sé, pero me gustaría que participaseis a través de los comentarios con vuestras teorías y suposiciones. Recordad que mañana si todo va bien, comienza el nuevo ciclo en el PBE y es muy posible que contemos con el nuevo campeón o campeones. Por ahora esta es la información que hay, así que toca esperar. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Catacroker, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No sé vosotros, pero yo no veo una mierda. ¡Ay! La pata, la pata, la puta calabaza, joder. Joder, hostia, parad, 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 me vais a matar. Dime que se ha generado aleatoriamente. ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡Ah!